hola mi nombre es un aleríngle y si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida escorpión este mes de marzo te traigo una lectura con mis cartas dando tu mensaje con una carta de un oricha y dos cartas que van a marcarte un símbolo numérico con una predicción que va a durarte de 15 a 21 días recuerda esto es una lectura general no todo lo que yo diga aquí tiene que coincidir contigo toma lo que te ayude a salir de la situación que estés pasando lo demás libéralo déjalo ir bueno la carta con el oricha que está hablando es el oricha de la lepra de la viruela de las enfermedades venerias de las pestes de la miseria es un oricha muy venerado representa las afecciones todas las afecciones en la piel las afecciones contagiosas o las enfermedades contagiosas especialmente las enfermedades venerias como el vih o todo lo que afecta al humano en lo católico lo estamos sincretizando este oricha con san lázaro es una carta que te está hablando de cambios transformaciones te está alertando de una persona interesada que llega a sacarte información a sacarte dinero quizás puede ser una persona que te está seduciendo o alguien que está acercándose a ti con algún interés y debes de estar muy cuidadoso ante todas estas situaciones te está diciendo la carta caminar despacio por la vida mirando por donde se ponen los pies aquí sobre todo en esta carta está mandando te a que hagas muchos baños de frutas que utilices frutas quizás manzanas bananas las picas en pedacitos y hace como especie de un baño en un tombo en un recipiente en un cubo como le digas un bol con agua pongas esas frutas le pongas mucha miel de abeja cascarilla bastante perfume si puedes ponerle patchouli ámbar canela todas estas cosas que atraigan la prosperidad porque dice que necesitas como atraer dinero como que hay situaciones que estás pasando o situaciones que están llegando a tu vida y necesitas ese dinero para un desenvolvimiento económico y lograr a alguien es una carta que también te dice movimiento hay con mudanzas quizás estés tratando de mudarte del lugar donde estés viviendo porque ya sé que quizás acabó el contrato no te estés sintiendo bien por los vecinos o haya una situación que estés pasando en este momento y que necesites hacer un cambio encontrar la prosperidad atraer las cosas buenas y con este baño que te estoy enviando o con este baño que mis cosas espirituales están a través de esta carta mencionando que te están diciendo que con esto vas a lograr las cosas y me vas a comentar después si vas a encontrar sobre todo también te mando a hacer baños con flores 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 de diferentes colores trata de comprar al menos siete o diecisiete flores de diferentes colores rojas blancas de los colores que encuentres los pétalos utilizas para darte baño ponle mucha miel y mucha canela harina de maíz esta harina de maíz que es molida como que ya está me entiende procesada molida pone para que te atraigan la prosperidad y mucha miel porque te está diciendo que necesitas la abundancia que llegue a ti quizás estás tratando de cerrar un trato o algo en tu trabajo conseguir un trabajo y dice que esto es lo que va a ayudarte a prosperar también te está diciendo que si tienes un par de zapatos viejos que sus zapatos hagas lo siguiente te los pases por todo el cuerpo quizás estés pensando esto es como una locura pero es lo que me está guiando o diciéndome mi espíritu protector o lo cual el mi cuadro espiritual que lo hagas y te vas a acordar de mí porque dice que paso que des paso que vas a lograr dice que hagas eso que te limpies que le untes la suela del zapato con un poco de manteca de corojo y te pase esos zapatos por todo el cuerpo y lo tires en un cruce de calle donde dos calles se crucen y le pidas mucho a babaluayé o sea a san lázaro que aparte todas las cosas negativas y que traiga la prosperidad que así tú como estás entregando esos zapatos y tus pies den los pasos que necesitas para encontrar las cosas buenas que estás me entiende buscando esta es una carta que te está hablando de armonía de luz que te estás me entiende acercando a la luz a la prosperidad también dice que tengas mucho cuidado es una carta que te alerta que debes defenderte de calumnias dice que quizás hay una ex pareja que está hablando mal de ti o está haciendo comentario con otras personas pero que no debes de hacer caso a esto porque al final la verdad va a salir a flote y tú vas a salir me entiende con esa corona que tienes o esas esos actos que has hecho me entiende vas a salir bien de esa situación y también habla esta carta como de negociación llega una negociación a ti si tienes un negocio o algo estás emprendiendo algo nuevo dice que hay prosperidad hay evolución pero debes de limpiarte hacer cosas reafirmar tus cosas planear todo mirar lo que firmas leer todo bien porque dice que a veces cometemos errores y dice que no es momento para cometer errores es momento para tener todo en orden dice que no dejes lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana también dice que a veces necesitas como despejar salir encontrarte con alguien no para este no es un momento como para una relación seria a veces la persona necesita como tener sexo tener desconectar esas energías esas hormonas y todo eso liberarlo y este momento para esto dice que es momento de tener sexo intimidad sin compromisos sin ataduras en lo que está diciendo esta carta dice que en el entorno familiar dice que hay que matar marcar territorio porque dice que hay alguien de tu familia quizás tu mamá una hermana un hermano o alguien que quiere dominarte o que quiere me entiende controlar las cosas que tú estás haciendo y dice que tú tienes que ser libre como el viento también dice que hay cosas que hay que atender como sobre todo tu cuadro espiritual las cosas que tienes quizás tengas un altar tu bóveda o estés atendiendo las cosas dice que hay que ponerle mucha luz a esos fallecidos a esas personas a esos ego que te acompañan para que las cosas vayan saliendo para que tú vayas saliendo de los problemas las trabas que tienes las vayas apartando sobre todo limpiarte mucho esta es una carta que está hablando de que a veces la una una cosa dice que te conlleva lo otro dice que quizás te encuentres con personas celosas ansiosas personas como que violentas y dice que esas personas hay que van a apartarlas la piedra que te estorba en tu camino apártala con el pie es el momento de viajar es momento de encontrar cosas buenas de reafirmarte en tus creencias de aferrarte a tus creencias porque dice que eso es lo que va a ayudar a como equilibrar tu vida porque dice que tú estás pasando por situaciones que quizás estás viendo mucho desequilibrio muchas cosas que tienes muchos proyectos aquí habla de que si puedes conseguir al menos siete mazorcas de maíz embarrarlas en manteca de corojo ponerle un poco de humo de tabaco soplarle aguardiente y dedicárselas a san lázaro san lázaro que es el oricha este que es tan divino tan poderoso tan milagroso y limpiarte pasártelas por el cuerpo todas estas estas siete mazorcas y prender una vela san lázaro comprarle unas flores y ponérselas para que tú puedas salir de las situaciones que estás teniendo dice que hay una mudanza pendiente pero que esa mudanza ni te preocupes que eso va a llegar las cosas van a llegar poco a poco también a veces dice que es demasiado lo que te apresuras o demasiado lo que quieras hacer tú quieres abarcar todo en un momento y mis espíritus guías y protectores te están diciendo que tengas calma en la vida que poco a poco una cosa va llegando detrás de la otra esta es una carta que está diciéndote iré su su o sea dándote una bendición dándote esa bendición san lázaro y dice bien de sentir mejoría en la posición ya sea en salud o lo que estés afrontando los problemas que estés afrontando cree mucho en san lázaro san lázaro es un oricha que es muy milagroso o sea babalúa ya es un oricha muy milagroso y ten ten en cuenta que siempre hay que hacerle sus atenciones encenderle su lamparita de aceite ponerle su velita ponerle sus flores y pídele esos milagros que esos milagros te los va a conceder las cartas siguientes que están hablando de son el cuatro de cocos y el nueve de huesos está dando un signo que es cuatro cuatro nueve hiroso tontiosa oricha que te aconsejan este signo ocho si acayu y emayá orula o locum o batalá los jimaguas llegó a changó y el agua este lo refleja el refrán de este signo dice mira siempre hacia adelante y fíjese por dónde camina lo mismo que te dijo san lázaro caminar despacio por la vida sin tener preocupaciones sin tener presuranza o apurarte por las cosas cada cosa llega en su tiempo el tiempo de dios es perfecto el tiempo de olofín es perfecto el tiempo de olodumar es perfecto dice que aquí no dejes camino por vereda las cosas que tú has hecho siempre mantente en esas cosas no estés probando cosas nuevas porque quizás las cosas nuevas aquí te están apartando de lo que tú llevas quizás me entiende de tu religión no estés aprendiendo cosas de religiones extrañas o aprendiendo o haciendo palo cosas y llevas la religión yoruba porque la religión yoruba es lo que te va o el espiritismo quizás me entiende sea las cosas que te están ayudando dice que aquí la persona puede perder la corona que el rey le pueden quitar la corona o sea que la persona tiene que mantenerse estable cuidar su reinado para que pueda salir adelante prosperar esto es un modo no sea un signo cuando digo don es signo un signo que nacen los cereales hay que limpiarse mucho con granos cereales y todas estas cosas hacer mucho o sea limpias con cereales pasarte hacerte bolsitas en un papel amarillo agarras y pones granos y te limpias con esto y lo dejas quizás 379 a quien tú quieras dedicárselo si son a hecho o el agua son tres quizás me entiende me estás dedicándose a los san lázaro son siete o diecisiete a yemayá siete o batalá son ocho me han hecho bolsitas y dedicas se lo depende al oricha que a ti te nazca aquí dice que mucho chango chango dice que maldijo mucho a las mujeres porque dice que fue la hora de menstruar y que en este en este momento me entiende habla mucho de la menstruación de la mujer que la mujer debe de apartarse en ese momento que está menstruando en ese momento que está pasando su menstruación y que la persona no puede atender los orichas o sea que no hagas nada para que no recibas maldiciones o no recibas me entiende atraso o situaciones que estén pasando aquí dice que ocho siempre tiene que ir más alto si usted tiene cuatro nueve en su cabeza en su lerío o sea cuando usted coronó santo tiene cuatro nueve hay que poner a ocho por encima de los su ángel de la guarda o de todos los santos porque dice que ocho aquí está salvándolo de todo dice que la persona dice que habla de guardar dinero de que no llore miseria que a veces no se puede lamentar la persona porque no tenga dinero esté pasando una situación más bien dele gracias a los orichas hable con los orichas para que los orichas puedan ayudarle a superar esa situación que usted está teniendo y no gaste cuando no sea necesario habla de la impotencia del hombre la persona dice que aquí puede haber tenido una relación esa persona me entiende con esa mujer que estuvo le somos le hizo algo para que usted no tenga erección en su miembro dice que usted tiene que limpiarse hacer o pararlo ir con un babalado con un santero que le haga una buena limpieza para que usted aparte esas cosas porque quizás usted esté en este momento no esté funcionando con la pareja que se encuentre con la persona o quizás esté quedando mal por situaciones que estén pasándole que a la hora de tener sexo con esa persona no esté funcionando bien esto es un signo que habla mucho que la persona abandona los santos o que la persona aparta a los santos no atiende los santos y dice que se lamenta por las cosas que están sucediendo dice que es por su mala cabeza que usted debe atender los santos para que esos santos y esos orichas le ayuden a salir de la situación que usted está teniendo aquí habla de persona de una amistad fallecida dice que usted tiene que hacerle una misa porque ese espíritu de esa persona le estimaba mucho en vida y que le va a dar una prosperidad en los negocios en el en todo el aspecto económico y que usted tiene que atender lo que llevarle flores quizás al cementerio recuerde cuando vaya al cementerio siempre hacerse bañitos con agua de de florida con bastante cascarilla después que salga del cementerio esa ropa aparte la y póngala a lavar no se quede con esa misma ropa que visitó el cementerio siempre hágase cruces de de cascarilla cuando entre el cementerio sobre todo en el ombligo en las manos en el cerebro en la frente para que no recoja nada de influencias negativas en el cementerio aquí la persona tiene que ser un poco desconfiada hay que pagar todas las deudas que usted tenga con changó porque dice que changó orumila y osain aquí levantan a la persona dice que aquí la persona puede tener familiares enfermos la persona misma está estar enferma y dice que hay que ir al pie de orumila y hay que recibir hinche de osain para usted poder superar esa situación que está teniendo porque dice que usted tiene enemigos fuertes que están echándole brujería aquí hay que hacerle misa a los egun o sea los espíritus de sus ancestros hay que hacerle esas misas para usted poder o hacerle un tambor o un cajón a egun para usted darle luz a esos espíritus que esos espíritus puedan ayudarlo dice que aferrese mucho a changó y ochun dice que estos orichas estos santos le van a dar la suerte que usted necesita sobre todo en las cosas económicas este es un signo de que la persona tiene que llevar mucha mucha manteca de cacao en la cabeza cuando usted salga a la calle siempre tenga manteca de cacao y un poquito de manteca de cacao en la cabeza porque dice que aquí Obatalal está protegiendo de situaciones que puede estar teniendo aquí dice que usted con hecho persevere y triunfa todas las cosas que usted quiera lograr que le dé de comer al menos una vez al año o esporádicamente a hecho para usted lograr que los caminos se le abran y aparte todas las brujerías y todos los enemigos que está teniendo aquí es un signo que hay que mantener la corona en su cabeza porque dice que lo pueden destronar usted puede perder su corona o el mandato o las cosas que usted tenga esto se refiere a trabajo a familia de su unificación familiar a problemas que están viniendo en su vida dice que usted haga muchas ofrendas changó y ochun dice que sacrifique bien bien a estos santos me entiende o sea haga sacrificios encienda velas le ponga flores le ponga dimu con frutas ofrendas con frutas para que la persona adelante dice que aquí hay que ponerle chequeté chequeté es una bebida que se hace a augun y a changó es una bebida que lleva miel de abeja lleva muchas cosas pueden googlear en google y pueden encontrar la receta de esta de esta bebida y se le brinda siempre a changó y a augun para vencer los enemigos para la suerte encienda muchas velas haga muchos baldeos en su casa dice que tenga mucho cuidado con salir a la calle y dejar hornillas prendidas o ollas puestas en el fogón o algo así porque dice que puede haber candela dice que la candela puede entrar por la puerta de su casa y es changó me entiende cobrándole deudas a usted que tiene o cosas que no le ha pagado a changó no llore miseria porque dice que aquí cuando la persona se lamenta tanto de las cosas que le faltan dice que le llega mucha negatividad y que más bien se le cierran las puertas y los caminos aquí más bien hay que ir con dos cocos a la orilla de ochun o sea al río donde al ile de ochun y limpiarse con esos dos cocos y entregarse a la orilla del río y ponerle mucha miel en el río ochun para que usted prospere para que pueda conseguir se baldea y se limpia con álamo en la casa se le dedica a esto a changó y se quema álamo se hace saumerio con álamo y carbón en la casa quemar a las hojas de álamo por toda la casa para sacar todas las malas energías la brujería de todo lo que está observando leo sea y obstaculizando toda la prosperidad a su persona y a su familia dice que la persona están llegando papeles importantes y que la persona tiene un negocio o la persona va a ascender en su trabajo pero dice que debe de hacer ante todas estas cosas que se le han indicado para que usted pueda prosperar porque este es un signo de prosperidad un signo que quizás las cosas a veces están en el aire y a veces usted no sabe qué hacer con tantas cosas que le llegan pero usted debe tener la firmeza y creer mucho en esos orichas o en las cosas espirituales en su cuadro espiritual que lo va a estar guiando siempre llevarse por la fe porque dice que el hombre que pierde la fe pierde todo bueno Scorpion quiero darte las gracias por dejarme entrar a tu hogar dejarme llevarte este mensaje te estoy invitando a que si no te has suscrito a mi canal que te suscribas que actives la campanita de las notificaciones que comparta este video a otras personas que lo están necesitando y así no te pierdas ninguno de los videos cuando te suscribas me estoy despidiendo de ti dándote muchas bendiciones para ti y para los tuyos y así no te pierdas